¡Yo! Ay yo, Red! Yo soy yo. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? DJ June. DJ June. DJ June. DJ June. DJ June es la canción que estamos promocionando. We doing the Spanish and English thing. Haciendo la unión, you know what I'm saying? Brick City, Ponce, Puerto Rico, Yeah! DJ June. Todos los latinos juntos ¡Yeah! ¡Celum, man, what's good! Yo, Yellow Star, DJ June, Rantman, Brick City Girls, that's what's poppin' off right now. This is just the fuckin' beginning. We got mad work to do, baby, and we goin' in! ¡Obligado! ¡We goin' in! Yo, shout-out to Steph, you know what I'm saying? They're giving us the exclusive interview today, you know what I'm saying? ¡Obligado, el Coyote! El Coyote, DJ Queyote, DJ Scuff, El Lobo, DJ Lobo, Alex Sensation, Casanova, todos esos DJs que están apoyando este proyecto. Bobby Connors. Bobby Connors. Yeah, yeah, yeah. DJ Bobby Connors, yeah, DJ. Yes, 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 yes. Yo, los Hitmans. Yeah, the Hitman. De Los Yassi, for the speed. DJ Jan, like music. DJ Ruyang. Puerto Rico, baby. Puerto Rico, I'm on my way. I'm coming, baby. I'm coming. Yes. Obligado, así que ya tú sabes, esto es lo que viene en Brick City, Red Man, la leyenda, con The Movie Man, el escritor, el escritor de DJ Ju, controlando, esto es Brick City Girl. Brick City Girl, baby. Para que lo sepa, mañana. Boom. Brick City, Joe, Joe, Joe.